La Ministra de Seguridad, Patricia Burlich, acaba de encabezar una quema de drogas, un importante operativo que acumula todos los decomisos durante un largo año. Lo cierto es que también se refirió a temas de agenda nacional y de actualidad en referencia a la presencia del Presidente de la República, Javier Milei, allí en la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y se le ha preguntado también y se ha expresado en relación al aumento de las dietas de los senadores. Como verán, acá lo que cambia es la voluntad y la decisión. No tenemos más fuerzas que antes, no tenemos más medios que antes. Estamos tratando de reconstruir la logística de la fuerza de seguridad. Con tan poco tiempo, un aumento del 90% de los decomisos de droga implica un enorme compromiso y una enorme decisión de parte de todos. Está protegido el Presidente de la Nación, pero también están protegidos los ciudadanos de Bariloche para que puedan circular por todas las calles de Bariloche. La orden que tiene el Comando Unificado, que se ha conformado en Bariloche a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina, es que no se cortan las rutas, no se cortan las calles ni se cortan las rutas. No puede haber privilegiados, no puede haber en este momento que todo el pueblo está en austeridad total por una situación de gravedad, de la situación heredada y lo que estamos haciendo para salir, que de golpe, de la noche a la mañana, se aumenten los sueldos los senadores de una manera totalmente corporativa.